Transmite Cora RRB Radio Televisión Online desde Lima, Perú, para el mundo. La cartelera, programa cultural en Cora TV del Perú para el Mundo, les da la más cordial bienvenida. La cartelera les brinda información de las actividades culturales que se transmite por TV en vivo los días viernes al mundo entero a través de www.cora-rtv.com. Carlos Hernando Castro, chernandocastro.yahoo.es, 993568563, fomentando una cultura de paz en un mundo globalizado. Bienvenido nuevamente, me acompaña María Gracia Morocho Palacios. María Gracia es asistente del Centro Cultural de la Universidad de México. Muchísimas gracias por la invitación, somos aquí en el Centro Cultural de la Universidad de Piola, para difundir un poco parte de las actividades del mes de octubre, que ya se nos va, y básicamente invitar a toda la gente, a toda la audiencia de esta agenda cultural, que es muy interesante, que está naciendo. Imitar a todo el público en general, porque de hecho las actividades del Centro Cultural están dirigidas a un público general. A todos. A todas, desde jóvenes, de hecho incluso tenemos actividades para niños, hasta el adulto mayor. Claro que sí. Entonces, básicamente yo vengo acá a difundir un curso que se llama Introducción a la Música Sinfónica, que es el que empieza a fines de este mes, el martes 31 de octubre. Enrique Baluz está dictando el director del Centro Cultural. El doctor Enrique Baluz es el que va a dirigir el curso. Es un curso destinado, como voy a repetir, al público en general. No necesariamente, perdón, tiene que tener gente que sepa de Música Sinfónica, o que es una sinfonía, o que tenga algún instrumento, no. ¿Cuándo viene de cero? De cero. ¿Cuándo viene de cero, entonces? Para eso es el curso, para aprender qué es una música sinfónica, qué es una sinfonía, desde cero, los instrumentos de la orquesta sinfónica, cómo está compuesto una orquesta sinfónica, qué toca la orquesta sinfónica. Y específicamente ese curso está dividido en dos partes. La primera parte se va a, el alumno, por así decirlo, se va a conocer los instrumentos de la orquesta sinfónica. Y luego también se va a estudiar un poco las épocas, mejor dicho, el alumno, el medicismo, de este, de un alumno, el clasicismo también, exacto. Entonces, es un curso bastante general, en cuatro sesiones, en cuatro sesiones, y una vez a la semana. El martes 31 de octubre, de 7 a 9 de octubre. De 7 a 9 de octubre. 100 soles. Ah, y el costo a través de 100 soles, es un único pago de 100 soles por más cuatro sesiones. Al final se les da un certificado. Claro, y eso es interesante también, pues, de los colegios que vayan, porque, y fíjate una cosa, en el, disculpa, Marcos, estás tapando, por supuesto. En el, a veces la gente va a la sala de conciertos y aplaude cuando no le aplaude, porque, claro, es una cuestión de conocimiento, y por qué le dan la mano al cubrir, claro, a una sola persona, ¿no? Sí, claro, son cocinas, exacto, son cocinas pequeñas, ¿no?, pero que no todo el mundo las sabe. Así es, así es, así es, así es. Bueno, no todo el mundo las tiene, pero para eso están este tipo de cursos, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Están accesibles a la mano de un ciudadano, un ciudadano muy silvestre, como yo digo. Claro que sí, claro. Porque para eso son esas actividades. Claro que sí. Para información de los amigos que nos ven en el mundo, María Gracia Morocho va a estar una vez al mes del programa informando de todas las actividades que el Centro Cultural de la Universidad de Piura va a hacer en el mes de noviembre. Así es. De igual forma, la cartel de televisión va a estar disponible en la página web del Centro Cultural de la Universidad de Piura. Sí, sí, sí. Eso por un lado, y también otra de las actividades que yo también venía a imitar a todas las personas es un cine, exacto. El cine. Nosotros tenemos un ciclo de cine, ¿no? Temático, por así decirlo, cada semestre. Entonces, esta vez nos hemos propuesto, y le hemos puesto, ¿no? El nombre de Te presento mi película favorita. Entonces, entre amigos del Centro Cultural, profesores o académicos, los invitamos para que presenten, como les lo veis en el menos, su película favorita. Entonces, este mes, bueno, voy a presentar, me he locado a mí, presentar mi película favorita. Y los invito a todo el público a que el martes 24 a las 6 y 30 de la tarde, allí en la sala del Centro Cultural de la Universidad de Piura, al cine fue en que vamos a proyectar la película en el nombre del padre, que es una película del gran director King Sheridan. Es una película del 93, a través del público, es un tema bastante polémico, ¿no? Porque es uno de los arroba, uno de los arroba judiciales más grandes del Estado, del gobierno de Reino Unido, ¿no? Y entonces, británico. Entonces, yo quiero invitarlos, ¿no? A todo el público a que agenden en su agenda, ¿vale? La redundancia, el martes 24 a las 6 y 30, para un poco, aparte de proyectar la película, ¿no? Que se ve la película, al final siempre hacemos los procesos y los foros. Claro. Comentar la película, o simplemente, pues, conversar con el público, ¿no? Sobre la película, sobre el lector, la puesta en escena, la moraleja, los temas tratados, porque es un tema político que tiene bastantes razones para la película, sino también, pues, el tema se ve ahí de perdón, el tema de cómo este protagonista, que también es un gran actor, Daniel Day-Lewis, cómo se convierte, ¿no? Y se descubre cuando es ingresado a prisión injustamente. Entonces, bueno, ya no les cuento más. Bueno, está toda la historia, creo que no ha venido. Dime una cosa, ¿qué precio tiene la entrada? El ingreso es libre. Ah, el ingreso es libre. Solamente pueden confirmar su asistencia en el correo, o al correo centro.cultural.udep.p. Pero para el público televidente que quiera ingresar al Centro Cultural de la Universidad de Tierra, puede entrar por el FACE. Claro que sí, estamos en el FACE. ¿Centro Cultural? Centro Cultural UDEP. ¿UDEP? UDEP. Ok, ok, ok. ¿O en la página web? O en la página web, que nos encuentran como Centro Cultural Universidad de Tierra. Universidad de Tierra. Si vayan a Centro Cultural Universidad de Tierra, les va a votar rápidamente la web. ¿La ubicación del Centro Cultural? Estamos en la calle Mártir Olaya 162 Miraflores, esto queda a la altura de la parada grupada. Eso es lo que era el colegio Champañá. Eso es lo que era el colegio Champañá. De hecho, tiene dos entradas, ¿no? Sí, 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 sí. La línea es la puerta principal, pero por la calle Bellavista, en la parte trasera también tiene otra entrada que, bueno, una vehicular y una perronada. Claro que sí, claro que sí. Estamos en una ubicación bastante estratégica o central, ¿no? En el corazón de Miraflores. Así es. Claro, después del concierto, después se va a comer su pisa, pues, ahí. Tiene todo. Claro que sí. Estamos muy cerca de la calle de las pisas, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Claro que sí. María Delacia, el Centro Cultural también hay concierto de cámaras. Claro que sí. El Centro Cultural, de hecho, es un proyecto bastante nuevo de la Universidad de Tierra. Sí. Nace más o menos a finales de 2014. Sí. Y nace con esa finalidad o esa intención de ayudar a comprender el mundo en que vivimos, ¿no? Claro, claro. Al ciudadano común, de paso, a través de actividades culturales académicas que hacemos, ¿no? Entonces, nuestras actividades van desde conversatorios, desde cafés culturales, cineforums, recitales, exposiciones, visitas guiadas. Sí. Básicamente eso, por ahora. Claro que sí, claro que sí. De hecho, próximamente tendremos más novedades, ¿no? Claro. En más actividades, pero por ahora estamos en eso. Y hemos tenido también la participación de Sinfonía por el Perú, ¿no? Sí, sí. Sinfonía por el Perú. El cuadro se ve eso. Un concierto muy bonito salió, eso fue en el 2015. Sí. Y bueno, ahora, el otro mes que venga, gracias por la invitación de eso, vamos también a proporcionar y compartir con ustedes una actividad muy especial, que es el Fair Saturday. ¿No decimos más? No decimos más, pero hoy día, estamos en formato público. En noviembre, así que están invitadísimos al Centro Cultural, por favor vayan, de hecho todas las actividades son de ingreso libre, solo los cursos son los que tienen un costo. Correcto. Ok, ok, pero ya gracias, un placer y un gusto haberte tenido en el programa. Muchas gracias a ustedes. Entonces, todos los meses, no Dios, el Centro Cultural de la Universidad de Piura estará acá en la cartelera. Muy amable, muy gentil. Muchísimas gracias. Volvemos luego de unos segundos. Gracias. Gracias.